No me dicen que soy un vagabundo Porque en la calle la paso todo el día A mis amigos les causa mucha envidia Tengo dinero y dinero de a montón A mí las chavas me siguen porque quieren Gozar conmigo la vida en este mundo A veces tengo dinero y se los doy Y si no tengo mi amor siempre les voy Algunas chavas les digo y les platico Que si se casan conmigo de verdad Pues que se pongan a trabajar muy duro Pa' que mantengan al hombre que quisieron No soy borracho, todos ya me conocen Me gusta el baile, eso sí no lo niego Para el trabajo, para eso sí soy malo Para otras cosas soy bueno de verdad Algunas chavas les digo y les platico Que si se casan conmigo de verdad Pues que se pongan a trabajar muy duro Pa' que mantengan al hombre que quisieron Que si se quisiéran lo que quisieron Que si se quisiérritu que es el baile que es el baile de la y la agua queья y el baile de verdad Pues que no längbreat sus brasителей Un poco de rancheras para todos ustedes que están bailando